Carlos, falta muy poco para el Día del Padre. Yo me estoy preguntando, todavía no me he decido, ¿qué puedo regalar a mi papá en este día tan especial? A ver, ¿a él le gusta el asado? Sí, totalmente. ¿Le gusta cocinar? Cocinar no tanto, pero siempre pide asado. ¿Y vos? Experto ya en hacer asado. Cierto. Estoy buscando un adelantal, por ejemplo. Bueno, pero todavía no sos papá. No, todavía. Que yo sepa, por lo menos. Papá es mi perrito, la verdad. Bueno, la tenemos a Carmela Pomata de marketing de barcos y rodados porque hay una promoción espectacular. Pensando en papá, ya ella nos va a comentar. Está en vivo e indirecto precisamente desde una de las sucursales de barcos y rodados. Carmela, ¿cómo te va? Es un gusto, un placer, como siempre. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, yo estoy acá desde la estación de Feliz Bogado. Perdón, la estación de Perú y Juan de Salazar. Ah, ya. Venimos recién de Feliz Bogado. Y bueno, quería acá, insito, comentarles cuál es la promoción que vamos a estar teniendo el día de mañana, adelantándonos un poco al día del padre. Hablábamos ayer con una colega de que parece que el día del padre tiene un olor característico y es el olor a asado, ¿verdad? Entonces, barcos y rodados, pensando en los papás, está regalando este delantal parrillero el día de mañana, simplemente cargando 100.000 uranías en cualquiera de nuestros combustibles. Ya llevan este obsequio, ya sea para ustedes mismos o para regalar al papá en su día el domingo. Ya tienen un regalo adicional. Voy a acercarme a Alexis. Nuestro playero nos va a mostrar el delantal que va a estar entregándose mañana. Va a venir en una bolsa. Ahí. Hola, Alexis. Y este es el delantal de asado azul que estamos entregando el día de mañana en nuestras estaciones adheridas en todo el país. Hay más de 20.000 regalos, 20.000 delantales en todo el país. Parece mucho, pero se acaba rápido. Así que a partir de las 6 de la mañana, pasen, carguen 100.000 uranías en cualquiera de nuestros combustibles que pueden llevar uno de estos delantales para los papás que son clientes de barcos y rodados y también para los hijos que quieran ya llevar un regalo adelantándose al domingo. Carmela, esta promo entonces es, por lo pronto, hasta agotar stock. En las primeras horas seguro se acaba esto. ¿Qué esperan para mañana? Es hasta agotar stock. Realmente depende de la estación. Más o menos a las 3 de la tarde, por experiencia, ya van habiendo pocos regalos. Así que acérquense lo más temprano que puedan. Ya estamos habitando hoy porque mucha gente nos dice justo cargué el día de ayer tanque lleno. Y bueno, entonces hoy estiren, estiren el combustible y mañana tempranito ya pueden pasar a cargar 100.000 uranías o más. y llevan este delantal de regalos. Bueno, ¿cómo sabemos cuáles son las estaciones de servicio que están adheridas a esta promoción, Carmela? Ingresan a nuestras redes sociales, al Facebook, al Instagram, al Twitter y ahí van a encontrar el link con el listado de todas las estaciones adheridas para que vean cuál es la que le queda mejor. No, y aparte que es un veo, estuve viendo recién, es muy lindo el delantal, muy bonito, que tiene su costo de por sí. Entonces, bueno, prácticamente con el 100.000 guaraníes y más el delantal te estás llevando un regalo que podés usarlo ese día para cocinarle vos a papá y después terminas con el olor asado le pones, papá, acá está, este es tu regalo. Y además también cargar combustible, ¿no? Para ir a visitar. Y como decía, Carmela, por lo menos yo creo que un día más puede aguantar nuestro auto en reserva, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Vale la pena? Totalmente. Puede aguantar un día más y, bueno, cargar la mejor calidad de combustible, los combustibles de calidad certificada de barcos y rodados, octanajes reales en nuestras naftas y, por supuesto, el diesel premium, que es de barcos y rodados, el evo diesel. Así que, si por ahí hay gente que todavía no conoce barcos y rodados, la calidad, por favor, tomen esto como una excusa de que sí o sí tienen que cargar combustible y carguen la mejor calidad y encima se llevan un obsequio. Siempre realmente pensamos en fechas especiales, homenajear a nuestros clientes, a quienes nos prefieren y, bueno, es un detalle más para este día tan especial como es el Día del Padre. Totalmente, Carmela. Vamos a estar seguros, Juan y yo también, pasando por allí. Y contarle a la gente de que cuando se te prende la lucecita de la reserva, si tenés todavía unos cuantos kilómetros que podés circular sin ningún problema, usted está preparado para eso, el vehículo que te advierte, pero tenés un trayecto largo, por ahí si estás en ruta, no porque se te haya prendido a las cuatro cuadras se te va para el vehículo. Entonces, podés aguantar hasta mañana tempranito, cargas, llenás el tanque, te llevas ya de regalo o te autorregalás como papá también. Así ya tenés tu delantal para el fin de semana y comer un rico asado. Exactamente, exactamente. Así que les esperamos mañana en todo el país. Van a poder encontrar este súper obsequio para todos quienes cargan con nosotros. Excelente, Carmela, como siempre, es un gusto charlar contigo. Éxitos y disfrutando un poco de, aparte de vitamina D, un sol radiante a esta hora, con una temperatura de 15. Bueno, gracias, gracias, Carmela. Y vamos a estar mañana por ahí, por la estación. Gracias, gracias. Acuérdense que pueden también pasar por rapidito a llevar las bebidas a un precio fabuloso para acompañar con el rico asado del domingo. Dale. Gracias, Carmela, éxitos. Buen resto de jornada. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Carmela Pomata, gerente de marketing de Barcos y Rodados. ¿Sabes, Carlos? Estoy viendo ya acá a qué estación de servicios puedo ir. Porque hay una larga lista de estaciones adheridas a esta promo. Sí, sí. A mí la que me gusta es la de choferes. Sí, a mí me parece muy completa la de Perú y Juan de Salazar. Sí, acá cerquita. Acá cerquita. Bueno.